Hoy nadie pelará por mí, Pedro Juan Ninguno me acompañará, Pedro Juan Yo quiero decir, si puedo pedir Que apartes de mí este cáliz Ya no deseo su amargura Ahora quema ahí, yo he cambiado y no sé Porque empezado yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece que son treinta Y qué más puede un hombre hacer Si he de morir Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí Deja que me odien, que me clave de su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor Si he de morir Dime si es por qué de ser el mejor De lo que tú, dime si mi vida Con la muerte de cumplir Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor Dime por qué quieres Que me claven en su cruz Muéstrame el motivo Dame un poco de tu luz Di que no es inútil Tu deseo y moriré Me enseñaste el todo al cuento Pero no el porqué Oh, Dios Solo mírame Mírame bien Dame un poco de tu luz Mírame bien Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.